Hola chicas y chicos como están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal el día de hoy vamos a hacer esta especie de contenedores de dulces o conos bueno conos no son porque no son totalmente redondos como envasecitos para meter dulces o lo que se nos ocurra y vamos a necesitar cartulina, papel de regalo, papel de seda y pega seca entonces si quieres ver como hice yo estos lindos conos o envases o no sé cómo decirles pues sigan mirando bien lo primero que voy a hacer es cortar un cuadrado de 20 centímetros por 20 centímetros vamos a marcar acá en la cartulina por supuesto una vez que ya tenemos nuestro cuadrado perfectamente recortado voy a recortar del mismo tamaño en el papel de regalo una vez que ya tengo los dos cuadrados voy a pegar el papel de regalo en la cartulina con pega seca lo próximo que vamos a hacer es doblar la cartulina con el papel en dos después que hayamos doblado la cartulina en dos voy a proceder a doblar hacia adentro esta esquina hacia el doblez del medio y va a quedar más o menos así tres líneas o tres dobleces marcados ahora en los dobleces voy a marcar voy a hacer marcas a 17 centímetros entonces empezamos a unir todas esas marcas que hicimos así y ahora voy a comenzar a recortar estas marcas que hicimos y va a quedar de esta manera una solapita pequeña como de medio centímetro como lo vamos a hacer voy a medir aquí medio centímetro y aquí voy a hacer voy a recortar un poquito de tal manera ahí se ve la solapita y voy a doblar sobre esa línea que hice y quedaría más o menos algo así la solapita aquí voy a aplicar pega y lo voy a proceder a unir así y ya lo que queda es con papel de seda a tu gusto colocarle para resaltar aún más los colores le puse verde para resaltar aún más el color rosado lo único que necesitan es cartulina papel de regalo papel de seda que son materiales que se pueden conseguir en cualquier lado y bueno el relleno de su preferencia aquí está otro ejemplo a este le coloqué como un toque adicional un lacito de seda en color rojo si en su ciudad consiguen cartulina estampada pues muchísimo mejor si no pues entonces compran la cartulina de cualquier color y la forran con papel de regalo con papel de regalo a su gusto igualmente este papel de seda lo pueden reemplazar por servilletas estampadas que también hay bastantes en el mercado hoy en día de diferentes colores entonces bueno eso es todo esta es una idea ideal para bautizos matrimonios cumpleaños para el día de la madre el día del padre y les va a salir súper súper económico hacerlo eso es todo por hoy espero que les haya gustado y no me queda más nada que decirles que nos vemos hasta un próximo video si te gustó dale manito arriba y no olvides suscribirte chao 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 chao